Bueno, estamos en el aeropuerto de Mendoza, más testimonio, otros problemas, esto arranca pero no arranca, contame un poquito qué es lo que está pasando. Bien, el problema fue que cuando llegamos a Ezeiza, nosotros de Madrid, no nos dejaban quedarnos adentro del aeropuerto, nos mandaron tarde los pasajes, nos dijeron una hora, después nos cambiaron la hora, nos dejaron afuera con el frío que hacía, la policía aeropuerto ya no nos trató bien, estuvimos deambulando con las maletas, la verdad que como está toda la situación con el COVID, es como que nos dejaron abandonados a nuestro acerte alrededor de lo que es el aeropuerto. Bueno, contame vos. Sí, estamos más o menos en lo mismo, yo vengo de Miami, llegué a las 7 de la mañana del día de ayer, hoy día a las 6 de la mañana supuestamente tenía que salir el vuelo, lo pospusieron para las 9, pero de las 7 de la mañana de ayer hasta hoy día, estábamos en tránsito y no nos dejaban estar adentro del aeropuerto y nos querían permanentemente mantener afuera, en el C, en el A, y la verdad que parecíamos hombres. Y lo último, la frutilla del postre, lo que pasó en Neuquén, contame un poquito, ¿qué te pareció, qué te impactó? ¿Fue bastante duro? No, no fue, fue más, la verdad fue un susto, pero sí, un pequeño susto, pero no, gracias a Dios. Salir, carretear hasta la mitad de la pista y clavar los frenos como si fuera que se cruza algo o que no estaba autorizado para salir. Yo creo que fue que ellos notaron una falla y por eso frenaron. Lo que habían dicho, discúlpame, es que se había abierto la puerta de emergencia, que se había abierto una de las puertas y por eso frenaron. Pero de ahí viene el problema, discúlpame que te interrumpa, de aerolíneas, porque realmente el tema de aerolíneas, porque nosotros embarcamos maletas, nosotros dos desde España, en 120 euros, que estaban facturados para llegar acá a Mendoza, aerolíneas argentinas no nos reconoció a nosotros eso. Y más allá que tampoco nos dieron un voucher para quedarnos porque nos retrasaron el vuelo, tuvimos 24 horas en el aeropuerto, nadie se hizo cargo de nosotros. Y bueno, y esto es lo que pasó en Neuquén también, que es el susto que te deja. Sí, sí, porque clavar los frenos en esa velocidad que ya... Ya estábamos prácticamente ya por despegar. Por despegar. En un susto. La mitad de la pista prácticamente. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pero gracias a Dios fue un susto con suerte. Ustedes que menudamente, cada tanto hacen algún vuelo, dos, tres al año, esto capaz nunca les sucedió, ¿no? No, no, no. Bueno, bueno. Pero honestamente lo que yo dejo, deja mucho que desear, porque el COVID existe en todo el mundo, pero usan de excusa el COVID para trabajar mal. La gente, tenemos unos aeropuertos muy buenos, pero la verdad no es excusa para trabajar mal. Han trabajado muy mal, aerolíneas argentinas se tienen que poner las pilas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias.